No, constitucionalmente el Poder Judicial tiene la opción de proponer la creación de normas y lo vamos a hacer por primera vez, así como también empezaremos con el esquema de crear jurisprudencia en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aplicable, claro, para los juzgadores en el Estado de Morelos y vamos a avanzar. Nosotros vamos a ser competitivos, yo lo dije, tenemos que regresar a los primeros lugares en la impartición de justicia y ese es el objetivo.